La maestría en estudios de arte de la Universidad Iberoamericana ofrece la alternativa de acercarse a los fenómenos artísticos desde varios enfoques disciplinares. Podemos así estudiar todas las prácticas artísticas del pasado y del presente desde enfoques como la filosofía, la historia, la comunicación, el diseño, muchas posibilidades para acercarse a la gran diversidad que nos plantea hoy por hoy el desarrollo artístico. También ofrece la posibilidad de acercarnos a la realización concreta de exposiciones a través de estudios curatoriales, de prácticas museográficas reales, concretas, que permiten al estudiante una visión mucho más vivencial de todo lo que se esconde detrás del arduo trabajo de una exposición. Estudiar la maestría en estudios de arte de la Universidad Iberoamericana es bien importante porque ofrece a los alumnos una enseñanza individualizada. Es individualizada porque ellos entran con un proyecto en el cual pueden incorporarse a las líneas de investigación que tiene el departamento, que están vinculadas con los trabajos de titulación de los alumnos. Estas líneas de investigación son arte y educación, estudios críticos de la cultura y arte mexicano y latinoamericano. Entonces, a partir de un vínculo directo con los especialistas, los alumnos pueden desarrollar su trabajo de titulación para que lo terminen en tiempo y forma, que es uno de los objetivos de la maestría. Estudiar la maestría en estudios de arte de la Universidad Iberoamericana en varias circunstancias. La primera es que el staff académico, los profesores, tienen un reconocimiento verdaderamente importante en el ámbito cultural y artístico mexicano. Otra cosa que también me gusta mucho de la maestría es la dinámica de los seminarios, porque desde el momento en el que entras te están apoyando para que evidentemente en los cuatro semestres tú concluyas tu posgrado y salgas con una tesis o estudio de caso o artículo publicable, es la otra modalidad, o sea que tienes todavía esas ventajas sobre otros programas. En cuanto a lo que te aporta el programa como tal, es un trabajo sistemático en el cual vas indagando en diversas metodologías y utilizando diversas herramientas, no solamente de investigación, sino también herramientas prácticas. Laboralmente, todo lo que la maestría deja, pues lo aplico, ¿no? Lo aplico tanto en mi trabajo profesional con museos, como en la docencia, como en la investigación.